Este 17 de febrero, todas y todos unidos en la Jornada Estatal para la Prevención de las Adicciones Tabasco 2024, de la escuela a la comunidad. Te invitamos a que nos compartas tu experiencia. Toma fotos o graba un video con tu celular, siguiendo las siguientes recomendaciones. 1. Asegúrate de estar en un lugar bien iluminado. 2. Evita estar a contraluz. 3. Graba en posición horizontal. 4. Sube tus experiencias a las redes sociales con las etiquetas Hagamos Equipo y Educación con Valores.